hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión les voy a enseñar cómo quitar la publicidad y la publicidad tan fastidiosa de los xiaomi que ya encontraron la forma de cómo sacar más dinerito extra con los anuncios y nos los ponen en todas las aplicaciones que vienen por default es decir de que son nativas de del sistema operativo xiaomi y les voy a enseñar que estoy en un en un xiaomi muy global 12.0.3 pero te sirve para cualquier xiaomi de esa versión hacia atrás bueno nos vamos rapidito con el tutorial nos vamos a ir a ajustes que lo encuentran en esta parte de aquí pero para que sea más fácil bajan la barra y le ponen en la tuerquita del lado derecho configuración bajamos hasta donde dice privacidad nos metemos en privacidad y bajamos hasta esta parte donde dice anuncios y de de publicidad y personalización nos metemos ahí y inhabilitamos este va a estar destildado este de aquí va a estar destildado lo vamos a habilitar para que inhabilite dice inhabilitar personalización de anuncios entonces para que ya no permita los anuncios esa es la primera parte nos salimos cerramos completamente y ahora nos vamos con la siguiente parte nos volvemos a meter a ajustes configuración bajamos la barra bajamos la barra superior no vamos a configuración vamos a ponerle aquí en el buscador y vamos a ponerle privacidad privacidad no es el mismo que acabamos de hacer es otra privacidad miren la que nos metimos fue la segunda opción que dice privacidad del del ojito ahora nos vamos a meter en la primera opción que es esta donde dice privacidad y este es un menú diferente lo que vamos a hacer es bajar todo hasta abajo y nos vamos a ir donde dice servicio de publicidad ok servicios de publicidad y aquí dice recomendaciones personalizadas de publicidad al desactivar las recomendaciones de seguridad viendo la misma cantidad de publicidad que cuando estabas activadas o que lo desactivamos para que no nos mande absolutamente nada de anuncios y ahora si nos salimos de este menú nos salimos completamente bueno ya está la primera parte para desactivar directamente del sistema y que no te salgan anuncios ahora nos vamos a vamos a tener que desactivar cada opción cada bueno que tú uses en este caso voy a hacerlas todas que son como 5 o 6 y nos metemos a las aplicaciones nativas nos metemos primero a lo que es descargas vamos a buscarlo va a estar en este menú ok aquí está descargas y este bueno en este caso no me salió anuncio pero luego si sale anuncio nos vamos a ir a los tres puntitos y nos vamos a ir a ajustes aquí le vamos a dar donde dice mostrar contenido recomendado lo vamos a destildar le ponemos a aceptar y nos salimos como ven ya empezó a no mostrarme anuncios pero esto lo hacemos aplicación por aplicación por si a ti todavía te sigues apareciendo anuncios ok nos salimos y nos vamos a ir a seguridad ahora nos metemos a seguridad igual miren por aquí salen también anuncios en este caso no me salió no sé si este es anuncio pero creo que no es anuncio nos vamos a ir a la tuerca superior y vamos a bajar donde dice recibir recomendaciones este va a estar activado lo desactivamos por eso ya no me salía lo desactivamos y nos salimos ok esa es la segunda nos vamos con la tercera que es administrador nos metemos aquí en administrador y este vamos a ok administrador nos vamos a ir a los tres puntitos del lado izquierdo y nos vamos a ir a ajustes acerca de nos metemos en acerca de y dice recomendaciones ok este va a estar activado lo desactivamos sale por eso es que ya casi no me están saliendo a mí anuncios de hecho ya no me están saliendo a mí anuncios nos salimos ahora nos vamos a bueno en administrador ya que estamos en administrador nos vamos a meter donde tenemos aquí a limpieza bueno está el limpiador por aquí también sale anuncio y aprovechamos donde estamos en limpiador bueno no salimos limpiador sale en esta parte de aquí le damos a las a los tres puntitos y donde dice aquí bajamos hasta donde dice recibir recomendaciones está activado lo vamos a desactivar es que yo hice todo este proceso para que no tú no te preocupes lo limpiamos limpiamos el sistema ok ya que está limpio nos metemos a esta opción que dice limpieza profunda primero limpiamos el dispositivo y luego nos metemos a esta opción que dice limpieza profunda aquí también salen anuncios y lo que vamos a decir es irnos a los tres puntitos bajamos hasta donde dice recibir recomendaciones este va a estar activado lo desactivamos como ven a mí no me ha salido ningún anuncio porque yo ya estuve desactivando todo pero te estoy enseñando el proceso este después nos vamos a ir a música vamos a ver si sale aquí en música y déjenme aceptar acepto porque nos vamos aquí a música y nos metemos a los tres a los tres puntitos que están del lado superior izquierdo ajustes y en ajustes y nos vamos a ajustes avanzados bajamos hasta donde dice mostrar anuncios lo desactivamos sale nos salimos nos salimos nos salimos ya está música y nos falta por último el de temas temas lo tenemos aquí esperamos a que abra miren ahí me me puso un anuncio luego entrando entonces nos vamos a ir a el muñequito de este lado de abajo de la parte de abajo nos vamos a ir al muñequito y de ahí nos vamos a ir a ajustes y como pueden ver aquí sale este recomendación recomendación de personalizadas desactivamos esta opción no perdón este de mostrar anuncios aunque lo destilamos este nada más es este pero yo voy a desactivar recomendaciones personalizadas por si acaso nada más esos dos miren como ven ya no salen a bueno no no desactiven a no si si miren ya no salen anuncios sale este no es un anuncio es otro para ir a temas pero ya no salen anuncios y ok eso es todo lo que vamos a hacer aquí pero no te vayas todavía vamos a ir con dos bonus extra que también cuando nos vamos a ir a la play store ok ya que estamos en la play store vamos a descargar cualquier juego rápido ya no vamos a descargar spit test speed test ok ya está spit test lo vamos a instalar y aquí viene otro anuncio quiero que vean ustedes en vivo y en directo para que vean cómo me sale un anuncio ese también está como oculto estás instalando algo y en los en otros celulares como samson eso no te aparece ningún anuncio este sí mira empieza como que como que lo va a analizar a mira ya no me sale ya no me sale ya no me salió la opción no ya no me salió ya lo desactivamos y ya no me salió la opción bueno aquí salía una opción de que era este instalábamos algo a ver vamos a probar con otra si ya no sale significa que ya mire ya no sale a ver lo abrimos no ya no sale amigos ya no sale pero bueno te lo explico rápido por si te sale cuando cuando algunos celulares algunos xiaomi lo que hace es que cuando lo instala te manda a un menú aparte donde te dice este analizando información de seguridad y te sale un anuncio en la parte de abajo si te sale eso tú le das a los tres puntitos le das ajustes igual como lo hemos hecho y le pones desactivar y ya no sale mira con lo que hemos hecho hasta ahorita creo que ya no sale la publicidad en play store así es que ya pasamos ese bonus extra para si te sale ese es en la versión 12.0.3 a lo mejor en versiones abajo de muy muy 12 a lo mejor si te aparece bueno nos vamos con el último que es y vamos a dejar tocada la pantalla dejamos tocada la pantalla y nos va a salir este menú le vamos a poner en la parte de abajo donde dice ajustes del lado derecho le ponemos donde dice más bajamos bajamos y aquí donde dice mostrar sugerencias miren va a estar activado le ponemos en desactivar si mostrar sugerencias ya con eso ya no sale ya no salen los los anuncios bueno eso es que luego cuando te metías algún algún submenú ya no salimos completamente por ejemplo si te metías algún submenú como este te aparecía aquí abajo las notificaciones como vemos ahorita ya no aparece absolutamente nada ya quedó bueno pues con eso amigos ya no tendrías ya no tendrías anuncios de por ninguna parte miren yo me meto aquí no hay anuncio y me meto a mi música no hay anuncio por ningún lado y con eso quitas en las este los anuncios molestos miren por aquí no hay ningún anuncio con eso te evitas de los anuncios molestos a ver por aquí vi un anuncio a no es de facebook bueno pues eso sería todo con el vídeo de espero te haya servido con eso haciendo esos pasos ya no vas a tener anuncios en tu nuevo xiaomi o tu xiaomi usadito sin más por el momento me despido recuerda yo soy soy nos vemos para la próxima bye